No circula Ciudad de Córdoba. Los choferes de esa empresa del transporte urbano paran desde esta madrugada. Es en rechazo a la demora en el pago de un adelanto salarial que la empresa no canceló a la espera del envío de subsidios nacionales. Coniferal y Tamse funcionan con normalidad. Salimos del horno después de los 43 y medio de temperatura de ayer en la capital. Para hoy prevén una temperatura máxima de 28. La mayor demanda de luz provocó cortes. Desde el EPEC insistieron en que los usuarios deben declarar los equipos de aire acondicionado. Las cuentas de la municipalidad. La administración mestre adelantó que hoy pagará el aguinaldo, pero no garantizó reunir los fondos para el sueldo completo. Por otro lado, a raíz del quite de colaboración de los inspectores, los funcionarios harán los controles de alcoholemia durante el fin de semana. La embestida contra los medios. Legisladores de la oposición llevarán la denuncia por la ocupación con gendarmería de cablevisión ante la Corte Suprema y la OEA. Por otro lado, a raíz de un pedido de la AFIP, embargan al diario La Nación por 160 millones de pesos. Préstamos en la mira. Por decreto, la presidenta Cristina Kirchner fijó topes al costo de los créditos a jubilados. Las operaciones a 12 meses no podrán exceder en 5 puntos la tasa del Banco Nación. Las mutuales y sindicatos que otorgan los préstamos rechazaron la medida. Trasplantaron a Tomás. La intervención al chico que padece adrenoleucodistrofia se completó con éxito. El niño permanecerá internado en la clínica de Minnesota por lo menos dos meses más. ¡Felices fiestas! Atenas cerró el 2011 con la sexta victoria consecutiva. El griego le ganó 78 a 63 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. En el tercer cuarto del partido se empañó por un codazo de Gavini a Bruno Lavaque, quien sufrió un profundo corte en la frente.